El comportamiento que se ha tenido nos permite afirmar que México tiene la tasa de afectados por la epidemia más baja después de la India en relación a la población, o sea, el número de infectados hasta ahora es de los más bajos. Y si comparamos con los países que iniciaron o que detectaron o se les presentó el primer caso de infectados, en los 30 días que nosotros llevamos sigue siendo México, el país con la tasa más baja. Desde luego no es para confiarnos, o sea, viene lo que han dicho los especialistas, viene el levantamiento de casos y lo que queremos, que es lo que se está buscando, que sea moderado para tener capacidad en hospitales, médicos, equipos y cuidar a los enfermos. Por eso la parte preventiva es básica. Todo lo que se ha venido haciendo ha ayudado mucho a ir retrasando la etapa crítica.